Hola gente, ¿y tú? ¿Cómo están? No sé dónde está la cámara porque creo que nunca me grabé sola con un celular Mi mamá hoy no está para grabarme así que yo Me voy a grabar sola Si me ven el ojo hinchado es porque bueno, no sé por qué se me hinchas, boludo, no sé, pero bueno Eh, hay mi mano Hoy estoy acá para hacer un video que es un challenge que hizo Crystal Colors, creo Eh, bueno, es un challenge que básicamente se trata de que agarrás unos libros Obviamente de gatos guerreros porque Porque sí Eh, ay, para un poco Bueno, ahí está, chao Es que acababa de revisar un clip que grabé y me di cuenta de que me dio como el culo Pero me lo vais a grabar de nuevo En fin, les voy a dejar el canal de Crystal Colors en la descripción ya que es la creadora del challenge Y bueno, empecemos Eh, acá les voy a mostrar Creo que no puedo porque no se me voy a ir a la cámara Bueno, hago un corte acá y giro la cámara Bueno, acá está, oye, una moto de mierda, boludo, ahí está Ay, moto o tal Ah, tal Bueno, no le den bola a mi manta de vieja, ok Bueno, sábana, no es manta, es sábana No sé por qué nunca supe decir sábana o colcha Bueno, ignórenme, ok Oye, estoy en una, así que estoy diciendo tú que haces Bueno Eh, acá están los tres libros que voy a hacer la escena Eh, voy a empezar como en orden Tipo en esta orden, así Y bueno, elegí estos tres libros porque Este es por nostalgia y porque algunas escenas me gustan Y bueno, no sé Este porque Para no hacer seguido No sé, para Porque Porque sí No sé por qué Y bueno, este porque es mi libro favorito Bueno, en fin Eh, voy a comenzar Con Una floresta, como dije Voy a cerrar los ojos O voy a mirar para otro lado Y bueno A ver Ok Este parágrafo Va a ser Bueno Ah, es verdad que les tengo que traducir Ay, qué mierda Bueno Sarpa de juego Sarpa de fuego De juego Bueno Obviamente tienen que recordar que yo no sé hablar Ok Sarpa de fuego no paró para Escuchar más Su cabeza giraba Leal como era al clan Simplemente no podía Eh, creer que Fauces amarillas Fuese un peligro Un peligro para los niños Eh, temiendo por el destino de la gata Eh, quemándose con las preguntas que solamente Ella podría responder El aprendiz se alejó de Sarpa gris y cuervo Sin decir nada Bueno, no No me juzguen por Por Eh Cómo leí Es que Es que aquí No soy narradora, ok No sé Así que tal Bueno, acá tenemos la escena Esto fue cuando probablemente Bueno, no Probablemente no Fue Así Bueno, esto fue cuando Eh Estrella Rota Básicamente dijo que Fauces amarillas Era un peligro para los niños De los otros clanes Y toda esa mierda Y lo querían matar Pero al final Estrella Azul dijo que no Y ahora Tarde voy a decir que este video contiene spoilers Jaja Ay, no No, no No le den bola a mis chancletas Ay, pará Bueno, eh Fíjense El señor en este dibujo Primero voy a hacer Los dibujos a papel Y los voy a pasar a digital Saben que Pero voy a Hacer el boceto a papel Porque me recuesta dibujar en Digital Y no quiero que el video salga una mierda Entonces bueno Así lo hago Y es más fácil Bueno, voy a comenzar Eh, nos vemos en el Speed Pints Sí, ahí está Bueno, sí Nos vemos en el Speed Pints Bueno, naturalmente Comencé haciendo el boceto Intenté probar otros pinceles Solo que no me funcionó Entonces usé los básicos Y bueno Bueno, la verdad es que este dibujo No me gustó Porque primero No sé No me gustó como dibujé A serpa de fuego Me pareció como feo Pero bueno Eh, me acuerdo que en ese momento Estaba muy orgullosa del fondo Solo que bueno Al final es lo básico Lo que siempre hago Pero bueno Según yo Estaba bien Estaba increíble No tanto Pero bueno La herramienta que más usé Fue el difuminado En este dibujo Creo que se puede notar bastante Porque estoy usando Todo el tiempo el difuminado Y bueno Para sombrear Simplemente agarré Una capa Puse multiplicar Que es la capa de Ibis Paint Para oscurecer Y borré Las sombras Ahí Con un pincel Con un aerógrafo Y así quedó el resultado Espero que les haya gustado Bueno gente Básicamente ya terminé De hacer todo este Libro Demoré como 300 años Porque En una Pensé que era una mierda No tenía nada de decirlo De hecho es una mierda Pero bueno ¿Quién sabe por qué dibujo tan mal Cuando estoy Haciendo el diálogo? No estoy diciendo que dibujo bien ¿No? Simplemente estoy diciendo que De entre mi nivel de dibujo Cuando voy a grabar dibujo Como el culo ¿Quién sabe por qué? Bueno en fin Vamos con El busque de los secretos Por favor no se burlan de como leo ¿Ok? Voy a ver acá Y es que para En cuanto decía eso Sentía una Una punta Una Como Como que sentía culpa Básicamente Mismo en patrulla Buscando el contexto De esta situación Ok Ya sé Es que Corazón Acá iba Como a verla Y bueno Básicamente No sé que iban a hacer La verdad Era después de la inundación Que iban a ver Si Si corriente plateada Estaba bien Porque el amigo Es un pesado No, no Ahí se tiene que hacer esto Este dibujo Pero bueno Lo voy a hacer Porque es que Todo el tiempo Me están tocando escenas Que no son nada interesantes Me están tocando escenas De que van a salir A algún lado Y listo No me están tocando escenas De ello Que sé Peleas Problemas No sé Pero bueno No lo quiero hacer de nuevo No sé Me parece como A ver Voy a hacerlo de nuevo A ver A ver Acá ¿Vieron? No, no Voy a dibujar Lo que estaba Lo que iba a dibujar Básicamente Y listo Y bueno Este dibujo Me gustó más que el primero Pero aún así Me pareció feo Porque bueno El cuerpo no estaba Nada bien Las patas De corazón de fuego Estaban muy largas Y en general La cabeza Los ojos De látigo gris Me parecieron horribles Y si Esa forma de pintar Fue media XC Porque bueno Yo que sé Agarraba Y solo seleccionaba Una parte del cuerpo De corazón de fuego Y después lo demás Bueno En fin Lo único que me gustó Acá Fueron los diseños De los personajes Realmente No sé por qué me gustaron tantos Si son muy básicos Pero igual me gustó Y me pareció como Divertido salir de eso De hacer al látigo gris Por ejemplo Simplemente con una raya gris Más oscura En la cola La cabeza Y la espalda ¿Sabes? Como que intenté hacerlo Como esa parte más clara De gris No sé Intenté variar un poco más Y bueno Acá lo mismo hice Que la vez pasada Con el fondo Eso de difuminar Solo que esta vez Los arbustos Por ejemplo No le puse Las hojitas para afuera Que la había puesto en el otro Lo hice como más No sé Un arbusto medio Raro Y esta vez hice el revés Puse toda una capa Llena de De luz Suave Y después Borré Con sombras Y este fue El resultado Ay Dios Ahí está Mucha sombra Bueno Acá Queda el último libro Para hacer Porque ya hice El segundo dibujo Y bueno Voy a cerrar los ojos De nuevo Espero que me toque Una escena divertida Y no simplemente Yo andando a patrulla Y voy a tener Dos intentos Porque si no me gusta La escena ¿Ok? Porque es que En serio Que me están dotando Escenas muy aburridas Boluda En fin Ahí está Ahí está Eh Ok Eh Ah No sé cómo Estrechó Bueno Corazón de fuego Estrechó Los ojos O hizo algo Con los ojos ¿Ok? Eh Sí No sé Traducir muy bien Esto No entendía Por qué Ella no Estaba Intentando Ah Ok Es una escena Aburrida De nuevo ¿Cómo voy a describir eso? Está acá Corazón de fuego Comenzó a contar Después de respirar Profundo Explicó el plano Del ataque Del líder Y cómo Tentar a Costurar Una solución Para decir Que se puede Que se puede Eh Ay De nuevo Otra escena Aburrida Boludo Todos están Hablando En estas escenas Bueno Ponerme una Escena Divertida Foda Así tener Los intentos Voy a buscar Más Ok De nuevo Está pasando Lo mismo Mejor ¿Saben qué? Vamos a hacer La primera escena Donde Corazón de fuego Está hablando Con Estrella azul Y bueno Le llegó Básicamente En la parte En la que habíamos Leído Que fue La primera escena Que vimos Estrella azul Fue a las Piedras Rocas altas Sola Y el clan De las estrellas Habló con ella De De los perros Básicamente No sabían Que eran los perros En ese momento Pero bueno Es que no sé Traducir Matiria En Español Así que bueno Ahí está Eso voy a dibujar Porque Me cansé De Buscar Y al fin y al cabo Estoy descumpliendo El reto Así que bueno Y acá El último Y tercer dibujo Bueno El tercer Y el último dibujo Bueno No sé Cómo es que Recién ahora Me doy cuenta De que Empecé En el último dibujo A dibujar en papel Y pasarlo a digital Porque nosotros Era tipo Hacía hasta el boceto En digital Y bueno No sé Alguien me explica Qué le pasa En la cabeza A corazón de fuego Tipo Esa forma De la cabeza Cómo Cómo es posible Esa forma De la cabeza Pero bueno Yo solo vengo A criticar mis dibujos Porque son una mierda Pero bueno Es que es la verdad Son una mierda Pero no hay No hay cómo Salvar estos dibujos Asquerosos Boludo Papeor Papeor Es que no sé Boludo Intenté hacerle Como mugre En el pelo A Estrella Azul Porque se supone Que estaba mal Cuidada Porque ella Estaba como Loc Ahí Y bueno No sé Es que no me gusta Nada Ahí en las paredes Estaba como Decidiendo Si hacer La sombra Más oscura O no Y bueno Miren que ahí Si lo notan No sé si lo notaran Es que está El símbolo Del clan estelar Arañado Porque era un detalle Ahí Así quedó De dibujo No me dio tiempo Para terminar de hablar Bueno Hola gente Ya terminé De grabar Y de dibujar Recién ahora Mientras ustedes Están viendo Al final del video Yo voy a recién Comenzar a editar Porque mi gran Esto me anozco Primero Entonces bueno Recién voy a comenzar Y estoy sufriendo Porque llevo Dos días seguidos Dibujando Azul Y Nunca hago eso O sea potente El dolor de cabeza Que me va a dar Pero bueno Ay Dios Bueno Eso es todo Gente Espero que les haya gustado El video Lo siento Porque mis dibujos Son una mierda Es que no sé No soy artista La verdad Soy una Adolescente Intentando divertirse Intentando tomar En serio El dibujo Pero no lo consigue Ya que no le termine De interesar Totalmente El dibujo Así que bueno Espero que les haya gustado El video Denle like Y suscríbanse Y También les iba a avisar Que voy a intentar Subir unos videos Seguidos Sobre cosas variadas Aparte de datos Pero los tipos Que tienen que ver Con el dibujo Pero que aparte De datos Guerreros En fin Espero que les haya gustado Ahora sí Y den like Y suscríbanse Adiós Nos vemos en el próximo video Que espero que sea pronto Miren el guionito Que me salió Arranquenme Que hablaba Bueno Chao